Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para enseñaros a domesticar una pez nueva de cazador Van a ser los dinosaurios que han puesto en el parche de la isla del trueno Que hay que hacer una cosa especial para cogerlos Antes de empezar a explicarlo, recordad que si queréis que haga un vídeo de cualquier cosa del WoW que os interese Decídmelo en los comentarios, mandadme un mensaje y ya hablamos de cómo lo voy a hacer o cuándo lo voy a hacer Y nada, para domesticar las mascotas nuevas, que son todos los dinosaurios estos bonicos que hay por aquí Que son todos iguales pero cambiando el color No me interesé en ellos hasta que descubrí que no podía tamearlos en sí Ya me tocó la moral y ya dije, pues ahora quiero uno para cogerlo y luego abandonarlo Pero bueno, y así de paso que lo hago yo, os lo explico Para esto hay que venir a la isla de los gigantes La isla de los gigantes está en la parte norte de la cima Kunlein, por aquí La primera vez si no habéis venido hay que venir volando Directamente llegamos volando y una vez aquí no os ahogáis ni nada, no os fatiga, pasa perfectamente Luego aquí no se puede volar Por lo tanto ya hay que buscarse la manera de volver, tirando de piedra y tal Hay unos vuelos, el de la horda está aquí justo donde estoy yo Que más o menos las coordenadas 52, 75, 50 para la horda Y aquí en 41, 50, 78 está el vuelo de la alianza Venid, cogéis el vuelo y ya os podéis volver cuando queráis Bueno, esperad que pase la avioneta que se lo está pasando pipa Bueno, pues eso, los dinosaurios estos Llegamos, le tiramos lo de ver si es domesticable o no Nos dice que sí, le damos y nos dice Ah, no sabes domesticarlos Y yo, ya no me moló Ahora hay que hacer una cosa, voy a buscar el bicho que hace falta para esto Y cuando lo tenga Sigo grabando y os explico Bueno, pues ya he encontrado un bicho de estos La verdad es que hay muchos He parado aquí porque he tenido un problema Yo he estado buscando los Zandalari Dino Macer Los he estado buscando en inglés y tengo un juego en castellano Por aquí he encontrado, bueno, hay muchísimos Estos señores de aquí nos tienen que tirar un libro A ver, tomate uno Un libro que nos enseñará el poder domesticar todos los dinosaurios estos Mira, este no Pero ese no Eh, que se me cura Oh, se ha transformado Qué guapo No quiero eso Me voy a morir a la virgen Eh, ojole Te pegan No, muere A ver Bueno Esto es para conseguir una montura No sé si con una reputación o con qué Bueno, pues hay que ir matando Tíos de estos Malos Hasta que nos tire el libro que queremos Vale Ahora cuando consiga el libro Que en principio no cuesta mucho Siendo hunter O sea, cazador Ya os explico Qué es lo que hay que hacer Pero ya es lo de siempre Vale En algún momento Bueno Pues ya he encontrado el libro Me ha costado Siete Mantar siete bichos Me he llevado dos mascotas Que he visto que las tiran Pero no me había fijado ni el draw que tienen Ni nada Tiran tres o cuatro Tiran un montón Hueso de gigante estos Esto guardarlo Porque es para una reputación O una montura Ya algún día lo explico Y nada Bueno Una vez que Voy a cogerlo todo Me librico Me voy a aprender Las nuevas mascotas Toma Mascotas Toma Y ahora Ya aprendo los secretos centrales De los zandalales Sobre la doma De Cuernoatroces Que son los bichos Chungos esos Que no nos dejan Vale Pues ahora voy a buscar Un cuerno atroz de esos Y A ver si es verdad Que me deja domesticarlo Bueno Ya tengo aquí Un cuerno atroz De estos Tochungos Voy a domesticarlo A ver si esta vez me deja Inmune a las trampas Vaya hombre No me lo imaginaba yo Bueno Con el glifo de De doma de bestias Que Pasa a ser Que son 4 o 5 segundos Bueno por ahí Y La disuasión Lo pillaré en un plis A ver Pues ahora este El otro ya no me queda bien Que me ha hecho Se ha hecho inmune Cogeremos distancia Y a domar 3 2 1 Mío Me han pegado un golpecito Pues ya tengo Un cuerno atroz Nada Si queríais coger esto Esta mascota nueva Si no sabíais Ya sabéis Que es lo que tenéis que hacer De paso A ver si os sacáis Unas cuantas mascotillas De combate De esas chiquitijas Y nada Espero que El vídeo os sirva Os guste Y muchas gracias Por haberlo visto Hasta el siguiente Gracias 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 Gracias